Vamos a ver si quedó buena la moto del tío Ay ya la hiciste Felicidades Sabes lo que necesita es una lodera Para que no te vaya a tirar lodo cuando pases En algún charco Y este quedó calidad Como dice el tío de que para dejar la nítida necesita más dinero Pero por el momento ya le hizo un servicio completo aceite Ay me puso frenos aquí adelante porque adelante no se línea frenos Y aquí atrás no es el punto que quiere fuego completo Ay de veras no tiene ahí como No tiene la varilla no tiene frenos para acá es una cosa que quiere montar Y en cuanto sale eso 200 Ah no es mucho Pues si porque ponerle que si frenas con el delantero te vas a asomatar te vas a caer Y en cuanto sale cambiándole barras y poniéndole el freno atrás Es bueno saberlo porque de repente alguien te echa la mano ahí vos vas a preguntar ahí para que tu motilla quede al cien pues Y no vayas a accidentarte porque frenar con el delantero es bien peligroso Hay que andar bastante despacio Ajá Y necesitas que ellos le bajan también porque si No pero si Ah pero si le ponen vano yo creo que solo es una la que está No las dos Las dos están vano así Ajá Para que el que no ocupaba Echaba la cheque y se caía Ajá Te dije que está abierto porque el miel doblado tiene la paja para acá Pero los pidevías si le funcionan Ajá Porque también de repente entras allá en la entrada de la nueva y no pones pidevías te van a aventar Ajá Pero por lo menos los de adelante vamos a ver Tranquilo ya te pusiste nervioso Ajá 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 Estaba burlando que le iban a decir que no arrancaba Vamos a ver tío, vamos a ver Cuidado de chocarse ahí tío Me va a bajar la mollera, quítate de ti Me va a bajar la mollera Como que en una bicicleta afuera porque no hunde nada Porque ya con los recos ya no hunde todo el aceite Las barras están directas Es que ya no amortiguas Es que ya de uno mismo Es que van, van la puerta que leo Es una buena noticia que arrancó y camina Porque ya lo demás pues todo tiene remedio Y no tira humo Es cierto Y no tira humo ni nada Tira humo tiene buena señal Y cuánto te salió? 10 en 200 Tira humo Ay tío, tío, está bueno Está bueno, pero no tengo tío No, creo que no tengas 200 billetes tío Vos estás igual que doña Yo no digo Tío, y si me prestas No tienes para pagar ahorita? No lo tengo Hijo, y aquí no dan para el sábado No sé No sé No sé Por aviones Dio que no iba a pagar Va ¿Cuánto es? 200 cabal? Dos cabal Ahí te lo voy a prestar yo Está bueno Si no, no te puedes ir de aquí Ahí se va a quedar Va, vamos a ir a pagar entonces Vamos Miren que yo estaba preocupado Porque para como vi la moto Dije yo que tal vez Iba a querer No sé O sea que no iba a arrancar Según yo Ah sí Porque se miraba Que no No iba a arrancar Pero mire Bien arrancó Si Le hicieron servicio completo El problema es que las barras No sirven O sea que los shocks de adelante pues Si Ahí el va rebotando Porque prácticamente ya no amortiguan Si Eso es como cuando Tiene un resorte Ajá Para que amortigue todas las piedras Y los hoyos Pero mira Ajá Bueno lo malo que tiene es que no No tiene freno trasero No Y las barras como ustedes Yo digo que el hermano de él Según creo que tomaba demasiado Y la golpeó mucho Pero eso están las barras así golpeadas para atrás Ajá Adiós 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 Entonces Ahorita averiguamos en cuanto sale Si Y dice que Para ponerle freno Porque necesita todo el sistema No tiene nada Ajá Necesita todo lo que es para ponerle freno atrás Barilla, pata y todo lo que lleva Más las dos Solo las barras que son las delanteras Valen 600 Las dos Más Más lo que es el freno y todo Eh Llega a un promedio de 1,100 Dijo el mecánico ahorita Ajá Más pidevías que no tiene Y Más la lodera Solo la lodera vale como 200 quetzales Prácticamente un presupuesto de 1,500 quetzales Dijo al muchacho que tiene Que gastar para dejarla A Hacia que completa Si Pero lo bueno es que el motor dice que está Muy bueno No tiene ninguno mira No, está en buen estado Ajá Ahorita pues nada más se pagó 200 quetzales Que fue el servicio de cambio de aceite en grasa y todo eso Ajá Y la hicieron arrancar pero Necesita 1,500 quetzales para dejarla allá Totalmente bueno Si Que sea despacio ahí va miren Allí va aunque sea despacio No 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 Yo pensé que unos 800 o algo así le iban a cobrar y que eso es solo 200, solo lo del servicio. Sí. Mira que arrancó, mirá como dice que tiene un año de estar sin arrancarla pues. Ah, sí. Está ahí la frenada ahorita, mirá pues. Ahorita le va a costar. Tiene que ir despacito, ¿por qué? Porque si no, no puede frenar, como no tiene el freno de atrás. Sí, ni el de adelante. Ya está, pero, níquido aquí. Qué bueno. Bueno, y hoy sí, quedó bien, calidad la motilla o qué? Sí, sí. Esa motos son de las viejitas, las viejitas, hierro duro. Viera, usted me quedé sorprendido porque ni humo tira. Felicidades, tío. Miren, mi hermano, gracias. Miren, mi hermano. La verdad que solo es cuestión de 1500, ¿no? Sí. Bueno, vamos a aclarar esto por si alguien va a preguntar. Dentro de los 1500 es como, como les dijera yo, como todo el sistema de freno, no lo tiene. O sea, ese aro está rajado, pero te aguanta. Pero te aguanta. No lo quiero, no lo quiero para, para carga ni nada. Solo para que no, cargas. Pero sí, el freno es muy importante porque si no tiene freno, te vas a ir a mal matar, pues. Sí, como dicen, no vas a ir a la mujer, todo, ¿verdad? Ajá. Entonces, el freno es muy importante. Y las barras, es que si están bien dobladas las dos, y aquí no le pueden poner lodera porque la lodera topa, como está retrocedida, como dos pulgadas. Ajá. Más el freno, más nodera, más los pidevías, porque esto es también muy importante porque si se meten una vuelta y no lo miran, te van a dar por atrás. Sí, sí, sí. 200 dólares, tío. 200 dólares, ¿verdad? ¿1500? Sí. Ajá. Pero imagínate, por 1500 no vas a encontrar una moto. No, no. Mira, ¿verdad? Bye. Bye. Mi hermano me dijo que la ocupara, pero yo la dejé abandonada, si nadie la ocupara, se va a arruinar de una venda. Se pega, ¿verdad? Sí. Mira, a ver cuánto hicieron los del taller para revivirla, porque ya ves que la probamos. Lindo ahí. Ajá, y no prendí. De ahorita saltó. Y el sonicidado ahí está para quemar ahí. El zumbidito del motor, bien ajustadito, va, no se ve todo desalineado, ¿verdad? Bien calidad, esto es el motín. Matín, ya tenemos moto, papá. Gracias. No digas a pescar. Ajá. Sí. Muy bien, entonces ahí fue un gusto haberles compartido esta, yo digo esta alegría, ¿verdad? Porque, ¿quién va a regalar un amor? Aunque sea viejito, pero es un medio de transporte. Es un medio de transporte, sí. Y ponele que vos pagaste 200 ahorita. Sí. Te los descuento el sábado. Ah, más adelante. Ah, más adelante nunca van pagando. Rápido, Víctor. Ah, sí. Ah, está bueno. Hay que pagar rápido. Sí, que se cuidan, nos vemos. Sí.